Maldito corazón, de bendecir todo Sueñas con destruir todo lo bueno que hay que vivir Otra vez las nubes tienen atrás, derrotando el sol que se apagó Hoy el pueblo llora en su destino, hoy la ciudad se desvaneció Hemos suplicado de roquitas, vimos mutilada nuestra voz Ya que bailará jamás la danza, la tormenta ahora es huracán Maldito corazón, de bendecir todo Sueñas con destruir todo lo bueno que hay que vivir Y tu ánima, pinta la fuerza atrás, calma tu ser Espera en el infierno hasta esperada Los silencios son las encendradas, flores fuertes surgen sobre el mar Mar de arena llanto sin venida, más de olvido, más de soledad ¿Quién me dio del vino más amargo? Luego se ocultó en la oscuridad ¿Qué hay detrás del vino más amargo? ¿Qué hay detrás del vino más amargo? ¿Qué hay detrás del mes? ¿Qué hay detrás del vino más amargo? 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 ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! Ni llorando ángeles y pecho Ni libros sobre esa esperación Ya no habrá jamás ni ni una noche Estas mil secretos se cerró Cante el cielo, águimas de fuego Y entre el suelo todo terminó ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! Sueñas con fe Todo lo bueno caer ¡No puedo dar! 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 Hola sola manata yo ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!